Me acostumbre a vivir sin nada Tener que depender de tu aprobación La verdad es que es mejor así No tengo que agradecer tu mano y tu querer No hay nada que puedas saber La intención es, populares He nacido para ser solitario y del revés Sé que volveré a llorar En silencio nada más Y es difícil reflejar lo que siento No lo puedo demostrar En silencio soy yo Pasa el tiempo y sigo igual Necesito una verdad En la cual creer El desprecio fue quizás Una manera de ayudar Tu tremendo error No me amaré yo Volveré a llorar En silencio nada más Y es difícil reflejar lo que siento No lo puedo demostrar Insensible Insensible soy Hoy el tiempo Dicen que cura el dolor Y no es así No Dicen que cura el dolor Y no es así No me amaré yo 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 Para llorar, para silencio nada más Y es difícil reflejarlo Aunque siento, no lo puedo demostrar Un insensible, un insensible soy Y aquí el rumbo, dicen que curarlo Y no es así, no Gracias por ver el video